Muy buenos días, orientación del presidente, la compañera Rosario y la compañera Rosario, vicepresidente de la República. Vamos a brindar el informe de las atenciones de los pacientitos y pacientes atendidos por lesiones, por quemaduras, por pólveras. El 7 de diciembre, que es nuestro día grande, la celebración en víspera de la Madre de Dios, la Virgen Santísima, nosotros tuvimos el 7 de diciembre 11 lesionados y el día 8, 4 lesionados. Tenido un acumulado en todo, desde el 1 de diciembre al día de hoy, a las 8 de la mañana, de 19 atenciones por pólveras. El año pasado tuvimos 20 personas atendidas. Dentro de estas 19 personas atendidas hasta el día de hoy, a las 8 de la mañana, lamentablemente tenemos el fallecimiento de una niña de 5 meses de edad que por accidente explotó. Ellos estaban con su familia, con su mamá, en una celebración en Matiguá de la Virgen María y explotó la bomba en la cabecita. Lamentablemente llegó fallecida a la unidad de salud. Pero también tenemos otros casos reportados en Managua. Hemos atendido 12 lesionados, en Chinandega 2, en Esteliz 1, en León 1, en Matagalpa 1 y Ginoteca 1. Tenemos 4 pacientes hospitalizados. Los 4 son niños y de esos 4, 2 niños que estallaron una bomba en sus manitos, niños pequeños, que lamentamos mucho también porque perdieron un par de sus deditos. Y eso es realmente lamentable pues porque nosotros debemos de los padres de familia o las personas adultas estar supervisando y acompañando a los niños para prevenir el daño, mutilaciones y en este caso pues hasta la muerte. También queremos decir que de las 19 personas atendidas hasta el momento, 14 son del sexo masculino y 5 son del sexo femenino. El grupo que mayor afectación tiene son entre los 10 y 14 años. Pero si sumamos de menores de 14, ahí tenemos 13 de los 19. siguen siendo los niños y los menores de edad los que mayor se lesionan por pólvora y esa es nuestra alerta. Y los artefactos con los que más están afectando a los niños, triquitracas, bombas, cola de ratón, bengalas, cohetes y otros tipos de juegos artificiales también. ¿Qué recomendaciones le damos? En primer lugar y la más importante, evitar que los niños quemen pólvora y los padres deben de supervisar constantemente a los niños para evitar estas lesiones, mutilaciones y lesiones graves que estamos teniendo con los niños. Otra de las cosas importantes también que ya hemos recomendado en las recomendaciones anteriores es que las personas que venden pólvora, dar instrucciones como a veces el manejo, el almacenamiento, no guardarlas en las casas, no ponerlas cerca de los fogones. Cuando tiremos la pólvora, no tirarla a donde hay cosas que se puedan quemar como maleza o ropa o tirar triquitracas o esas bombitas dentro de la casa porque una pequeña chispita y puede también incluso incendiarse la casa. También para nosotros es importante que cuando se han quemado no echarse café o otro tipo de cosas sino que agua, agua, agua y llevarlo inmediatamente a la unidad de salud y realizar inmediatamente nosotros, el Ministerio de Salud, la atención. Quiero decir que todos los centros de salud y los hospitales estamos al servicio de la población las 24 horas para atender esta y otra emergencia, los casos febriles, los accidentes de tránsito, los quemados por pólvora y nuevamente reiteramos que si nos cuidamos, ya reitero, la mayoría de los 19 afectados, 13 son niños menores de 14 años. Si nosotros como padres de familia, tutores de los niños, adultos que acompañamos, ya sean tías, tías, abuelas, que acompañamos a los niños, estamos cerca a la hora de estar con los juegos artificiales que nos gustan y que son bonitos porque nos traen alegría, pero también nos pueden traer tristeza y la recomendación es que los niños no manipulen la pólvora y si ellos están ahí, nosotros los adultos debemos de supervisar, acompañar y evitar lesiones en estos niños.